Hola, yo soy Hamburguesio y esto es Papas Fritas TV. En este video Cristina nos cuenta que los medicamentos este año aumentaron un 500%. A ver papá, si sos tan guapo, ¿por qué no desregulas eso, eh? Pedazo de papada maloliente, pedazo de radicheta. Lo vemos, vamos, vamos, vamos. A ver, mi ley, ya que sos tan guapo, de regular los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás, a ver si te animás. No. Es así, es así, es así, es así. Muy bien, bueno. Estuve el otro día charlando estas cosas con Nico y recibí también al embajador de la India hace poquitos días en el patria. Y la verdad que sería muy fácil porque bastaría con articular desde el ANMAT, desde el Ministerio de Salud, aquellos laboratorios extranjeros que tienen validación de los países con los cuales tenemos convenio nosotros, que son Estados Unidos, la FDA, el Reino Unido, Alemania, Japón, que ya hicieron inspecciones en las plantas de los laboratorios, por ejemplo, de la India o de China, para autorizar que vengan esos medicamentos, para que ustedes tengan una idea. ¿Qué les voy a contar? Cuando terminamos nuestro gobierno en el presupuesto sanitario, el impacto era de 15, 20 por ciento, inclusive con el calendario de vacunas de 19, me había olvidado, 19 vacunas obligatorias, junto también con la entrega de los remedios contra el HIV gratuito, que solamente en la Argentina era uno de los pocos países del mundo que lo hacía, con 19 vacunas obligatorias y gratuitas, con la entrega en el PAMI y en los hospitales a los jubilados de remedios, con la entrega de los remedios a los enfermos del VIH, así todo era solamente el 15 o el 20 por ciento en el impacto presupuestario, hoy es el 40. Pero no quedó ahí solamente. Los laboratorios argentinos han tenido una rentabilidad extrema en medio de la miseria popular, porque se le cayeron las ventas, pero compensaron la caída de las ventas con el aumento indiscriminado de precios, algunos de los cuales llegan al 500 por ciento, sobre todo en los medicamentos de mayor uso. Entonces, desde acá, desde la Universidad Nacional de Rosario, le decimos a mi ley, animate y desregula los medicamentos, decirle al desregulador del megacanje que se anime para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las tres cuartas partes de los remedios que tiene que llevar porque no le alcanza la guita. ¿Cómo puede haber gente tan insensible y tan cruel? ¿Eso es capitalismo? No, no. Que tampoco nos hagan poner en la vereda de enfrente y se queden ellos. No. El capitalismo, y lo he dicho muchas veces, necesita consumidores, necesita gente que pueda comprar. ¿Qué clase de capitalismo es este? Que cada vez hay menos consumidores. Me quedo con el capitalismo que teníamos nosotros, el del peronismo, en el que todos pueden consumir, no solamente unos pocos. No solamente unos pocos. Bueno, compañeros, compañeras, hace mucho calor. No se olviden que soy pingüina, yo soy pingüina, no se olviden nunca de eso. Y la verdad que ante tanta desazón uno se plantea qué hacer. Yo el otro día, en Santiago del Estero, dije que ampliar, el tema de la militancia y no solamente incorporar o interpelar al militante peronista, sino a todos. Y yo quiero decirles acá a ustedes que son militantes del sistema sanitario, pero que como yo, yo siempre digo, yo no soy una abogada peronista, soy una peronista que es abogada, que parece lo mismo, pero que no es lo mismo. Que no es lo mismo, porque anteponemos nuestra concepción, nuestra mirada, nuestra visión del mundo antes que nuestra pertenencia corporativa. Esto es clave. Y entonces, volver a reconstruir junto a otros militantes que no son de la política, pero que uno se los cruza a menudo en el barrio, en la iglesia o en el club, convocar a todos los argentinos y ustedes, sobre todo, los militantes de la salud que cumplieron un rol fundamental durante la pandemia y que tienen un rol fundamental en la vida de la gente, porque la vinculación entre el paciente y el médico es algo que trasciende a cualquier otra vinculación en otras profesiones, ingeniería, abogacía, arquitectura, no, no, porque está vinculado a la comprensión, a la solidaridad y a la cura, porque la gente, en definitiva, va a verlos a ustedes para curarse, enseñen al resto de los argentinos a que podamos curarnos de estas cosas que nos pasan y que nos hacen tan infelices a todos y a todas. Muchas gracias, muchas gracias compañeros, compañeras, muchas gracias Rosario, muchas gracias a la Universidad Nacional de Rosario, los quiero mucho a todos y a todas y un gracias de vuelta a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, muchas gracias, gracias. Gracias.